Hola agilistas, ¿cómo están? En esta ocasión quiero contarles lo que charlamos en nuestro segundo encuentro de Agile at Launch. Es una herramienta llamada Opportunity Solution Tree que está siendo popularizada dentro del mundo ágil por Teresa Torres. Yo la conocí a partir de la lectura de un blog que voy a linkear en este video y también después de la lectura del libro Continuous Discovery Habits que también les recomiendo mucho. Esperemos que podamos ver a Teresa Torres prontamente en el Agiles. Bueno, les cuento acerca del blog. Todo el contenido está en el blog. En el blog Teresa comenta que fue a un curso de diseño dictado por Bernie Roth en la Universidad de Stanford en donde les preguntó, les dijo que piensen en algo que realmente desean. Bueno, yo realmente deseo tener un monopatín eléctrico, pero luego de escribirlo en un post-it, yo lo que tengo que pensar es cómo voy a estar mejor cuando tenga ese monopatín eléctrico. Pensando, yo creo que voy a poder desplazarme mucho más rápido por la ciudad. Entonces, una vez que yo pensé acerca de las razones, yo podría pensar cuáles son otras maneras de lograr el mismo objetivo. Por ejemplo, a través de una bicicleta. Lo que estamos haciendo cuando estamos escribiendo este modelo es, estamos dándole un marco explícito al problema. Esto resulta fundamental para poder entender, para que todos visualicemos el problema y para que podamos pensar en soluciones alternativas. A esto le llaman multitracking sistemático y en el libro de Cicib comentan sobre la importancia de hacer esto sistemáticamente dentro de problemas tan complejos como los problemas que estamos resolviendo nosotros cuando estamos construyendo un producto. Paso a contarles la herramienta propiamente dicha. En Opportunity Solution Tree lo primero que tenemos que pensar es cuáles son los outcomes deseados. Estos outcomes deseados en general son, se utiliza los OKRs, Objectives and Key Results. Para hacer un ejemplo, podría ser que mi outcome es reducir el tiempo de desplazamiento en la ciudad. Una vez que yo sé los outcomes, voy a listar las oportunidades que voy encontrando a partir de la investigación generativa que me lleven a ese outcome. Entonces, una oportunidad podría ser que las esperas de colectivo son muy largas. Entonces, yo detecté esa oportunidad y la escribo. La espera de colectivo es muy larga, que otra oportunidad existe y podría ser que voy demasiado a la oficina. Si yo lograra reducir los días que voy a la oficina, no perdería tanto tiempo desplazándome por la ciudad. Empecemos a pensar ahora en las soluciones. La primera solución podría ser la que ya mencioné. Podría ser tener un monopatín. Pero también podría haber otras soluciones. Por ejemplo, tener una bicicleta. Una vez que tenemos esas soluciones, podríamos empezar a hacer experimentos. Me gusta mucho esto de nombrar los experimentos porque realmente son experimentos que tienen ciertas hipótesis que yo después voy a tener que validar. Entonces, antes de empezar con el experimento caro de comprar un monopatín eléctrico, podría pedirle la patineta a mi sobrino y de esa manera testear que me gusta moverme en este medio por la ciudad. Una vez que eso funciona, podría probar el experimento de comprarme ya un monopatín eléctrico. Vayamos por esta otra solución de ir menos días a la oficina. Podría probar de hacer homeworking. Y un experimento podría ser hacer homeworking dos veces por semana. Fíjense cómo yo he podido darle un marco explícito a los outcomes deseados y estoy seguro que todas las soluciones que yo voy generando están alineadas con el outcome que yo quiero obtener. Bueno, esto es un resumen realmente muy breve. Dentro del video van a encontrar el post. Dentro del post van a ver que hay muchísimos links que son todos realmente útiles. También está el link al libro. Por supuesto, lean el libro que realmente es muy bueno. Y esperemos poder escuchar a Teresa en el Ágiles 2021. Muchísimas gracias y no se olviden de visitar nuestras redes sociales, de seguirnos en Twitter, de seguirnos en Instagram, en YouTube, de suscribirse a YouTube y de visitar nuestra academia. Muchas gracias por haberme escuchado y será hasta la próxima. Chau, chau.